La hija del tenista y la colaboradora quedó huérfana en tan solo seis meses. Dicen que cuando los padres fallecen no solo heredamos bienes sino también deudas y problemas, algo que puede hacer que el duelo sea aún más difícil de llevar. En el caso de Alba Santana a lo largo de seis meses ha tenido que enfrentarse a la pérdida de su madre, Mila Ximénez, y después a su padre, Manolo Santana, no sin varias polémicas. Manolo Santana fue uno de los tenistas más importantes de su época con un gran patrimonio, pero de esa fortuna sus cinco hijos no han visto ni un duro puesto que antes de morir, Claudia Rodríguez, su viuda, se encargó de que él los desheredara a todos. Aunque aún hay cosas legales que están por verse al parecer el padre de Alba Santana si tuvo un buen gesto con ella. Recordemos que la vida de la hija de Mila Ximénez no fue fácil. Después de separarse de Manolo Santana la colaboradora tuvo que enfrentarse a dejar a su hija al cuidado de su padre porque no podía mantenerla ni llevarla a donde ella iba, por lo que la joven se crió un poco lejos de ella. A pesar de todo la relación madre e hija era de las mejores. No pasaba lo mismo con Manolo Santana, el tenista y su hija no tenían casi relación, todo tenía que ver con la gran cantidad de desacuerdos que existía entre sus hijos y su nueva mujer, Claudia Rodríguez. La propia Mila Ximénez habló varias veces de ella anticipando que sería la responsable de dejar a toda la descendencia del deportista sin nada y así fue, aunque alguno de sus comentarios le costó una denuncia de parte de Rodríguez. Denuncia que al fallecer Mila Ximénez iría a parar justo a Alba Santana. Aunque Manolo Santana no haya dejado nada a su hija y hasta se mantuvo alejado trató de cuidarla y protegerla a la distancia. Es por eso que antes de fallecer intercedió para que Claudia Rodríguez levantara la demanda que iría a parar a su hija. Pero por suerte para Alba Santana, su madre sí le dejó la cantidad de 3 millones de euros a su favor para suplir de alguna manera la falta de Manolo Santana. Sabemos que a la joven le habría gustado más que a nada en el mundo tener a Mila Ximénez aún a su lado, pero desde donde sea que esté le manda mensajes de trans.